Usted habló precisamente de emprenderosos como uno de los caminos en la unidad. En ese camino se piensa en un gobierno político, en los factores, en general, en la cultura. Claro, claro, es que a ver, con todos hoy, los que estén del lado de la comunicación, Andrés Muera, luchador de toda la vida, tienen que buscar la manera para articular acción política determinante, desafiante, a la dictadura que logre en el sentido de una solución a la crisis. Y creo que es evidente que necesitamos todos y nosotras con todos. ¿Cómo han tomado el cabello de intervenir a la comunidad? ¿Por qué no hacen tres, 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 dos, tres? Bueno, no es una confrontación. En todo parlamento del mundo hay votaciones. Nosotros ganamos la votación, ganamos la mayoría, y ellos se han tratado de tomar militarmente un poco a fuerza, el calazo que les corresponda a todos los mensajes. La confiación tampoco existe, no se burla en ella. La dictadura no la toma en cuenta. Es como un vestido que utilizan para simplemente violar inmunidades, en perseguir dos años luego, casi tres ya, ese parapeto.